¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Hoy en un nuevo gameplay de Mostrando Vitector Pack que yo he creado, que me he demorado mucho tiempo en decidir todos los vlogs. Y bueno, partamos primero con la armadura. Primero me more mucho en hacerlo para que vean. Esta es la armadura con F1 para que se vea mejor. Esta es la de hierro. Así como galáctico, como me gusta a mí. La de diamante. Por lo que me pasa así, yo me confundo en estas dos, pero la mejoré y ahora se ve así. Antes me pasaba eso. A ver, la de oro, la de cuero, la de malla. Las espadas. La caña y el arco. Las flechas son. Y bueno, este es el arco. Así. ¿Cómo se llama? La caña de pescar. Así. Ahora esto lo tiramos. La espada es del Fightful por 64. Y bueno, me gusta mucho para PvP. Y también las partículas. Son estas. Ah, no es pareja. What? Ahora van a salir muchas partículas. ¿Por qué no está saliendo? ¿La vieron? ¿La vieron? Exacto. Me gustaron mucho cuando las vi. La tierra. La cama. El yunque que está ahí. La lava y el agua. La mesa de encantamiento. Miren que se ve bien. Y miren como es. Igual que la mesa de grafteo. El horno. Ah, y lo bueno. Miren. Miren lo que encontré. No se ve la calabaza. Si esto es como espacial. Que me gustó mucho. Miren. La madera. La madera fue lo que más me gustó. Bueno. Esto anda. No se que. ¿Por qué? Paquete de recursos. Bueno. No vieron. A ver. Animación. Algo. Ven. Ahí anda. Asi es la piedra. La piedra. El mineral este. Es como de faithful por 64. Con el. Con el suerte fanberg. El bloque de iron. Fue el que más me gustó. Miren también. El bloque de diamantes ya son. El de emeralda. No me acuerdo de que turpa me lo saqué. Ese es del suerte fanberg. Este del faithful. Este no me acuerdo. El lápiz lazuli. El diamant. Y el. Y el de oro del suerte fanberg. La grava. La esponja. Todo eso. La lana. La. Los libros. Esto. Y esto. Lo creé yo. Yo creé este bloque. El dinamita. No cuesta hacer. Un bloque. Y quise hacer uno. Hice este. No me pueden decir que no sale bueno. Es como. Bloque de super mario. Bloque de música. Y pistón. Este es la puerta de hierro. La de madera. Y también como. No están. Y bueno. Este es el plugin. En que estamos en esto. Y bueno. Que hice una pausa. Para. Hacer esto. Por las nuevas. Puertas que hay. Y bueno. Estas son. El item. No lo. No lo. Cambié. Pero. Eso. Yo yo. Da lo mismo. Igual después. Lo. Lo cambio. Le saco. Una foto. Y le pongo. Screenshot. Pero. Después. Y bueno. Ese como dijimos. El agua. Que es muy buena. Para pvp. Así. La lava. El yunque. La lava. Es del Minecraft. Original. Bueno. Que más les puedo mostrar. No hay nada más. Y bueno. Las pociones. Así. Todas son así. Y de distintos colores. Obvio. Y bueno. Espero. Que les haya gustado este video. Like. Suscribanse. Y yaú. Yaú. Ayú.